jajajajaja venga! Venga Chico!, Venga Venga Chico! Venga! Pilla! 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 Pilla!Radio! Muy bien! Muy bien chico! Muy bien! Muy bien! Muy bien! Ven aquí Ven aquí! Ven aquí! Aaiiii! Quien es un robot bueno Estamos en Stormland y vamos a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la party! Has marcado tu el objetivo, ¿no? Sí, he puesto el punto en el mapa. Me guardo esto y a volar. Voy a pegar el salto, eh. Venga, que te veo. Allá voy. ¡Jolé! Esa escalada ahí. ¡Qué buena! ¡Qué bueno! El de climb, tío. ¡Ay! ¡Muy bien, tío! Es mentira. Es un robot. No me cuesta nada. Hombre, con los cohetes ahí en las piernas no me extraña. ¿Hay enemigos ahí o qué? Hay enemigos. Vamos a intentar. Vamos a darle caña. ¡Echa buena mano! Espera, voy a atontarlo, en todo caso. Atontado. Hostia, que hay una torreta ahí arriba. Si, no te acerques mucho. Pues pónete aquí debajo. O sea, te voy a coger munición que necesito. Aquí tienes armas. Aquí tienes un arma también. Ah, mi arma. ¿Dónde quieres? Toma ahí. Rebinda. ¿Dónde está la otra? Ya está, muerta. ¿Qué es esto? Ah, esto es una cosa de estas que tienen premio. ¿Seguro que te la has matado? Yo todavía he oído ahí un ruido. Ah, vale. Está como vivo, pero no puede hacer nada. Está roto. Sí, se oye como... Está loco. Ah, tonto. Sigue girando el motor. No puede, no puede. ¿Alguien hablar? ¿No oyes? Sí, oigo voces de alguien que habla. Ah, vale, vale, vale. O sea, que sí. Oyes y ves lo mismo que yo del modo historia. Genial. Bueno, es que no me he enterado de cómo estoy hablando. Pero... Pero... Miro los adjetivos. Es que presta atención, número 5. Presta atención. Es que nada pasa, yo lo puedo. Más ratos. Necesito más ratos. Solo tengo un núcleo. Solo puedo hacer una cosa a la vez. Mira, me subo a los árboles. Hostia. Como una puta ardilla. Es una puta ardilla. Voy contigo. Me siento como una ardillita, es verdad. Qué bueno, tío. Y ahora voy a saltar al otro árbol. Yupi. Uuuh. He caído un poco bajo, eh. Todavía no le he pillado mucho el control de él. Quédate ahí, eh. Cuando llegues hasta arriba. Ahora, ahora, ahora. Opa. Quédate ahí. 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 Ahí te veo. A ver cómo saltas. Uuuh. Qué habilidad. Es que... Es que esto ya solo muere un cojón. Es que es lo de la escalada. O sea... Es que la escalada es lo mejor que tiene. Que veo por culo al mod historia, tío. Vamos a talar el arbolete, eh. Choca. Choca. Es que no hay un objetivo. Me parece un objetivo. Me parece un objetivo. Pues... Pues vamos para allá. Al objetivo. Hay un tío ahí. Dos. Hostia, verga, lo veo. Espérate, que tengo... Ah, no tengo munición. No tengo munición. Solo tengo el láser de mierda. Espérate, voy a intentar darle yo con el... Ah, que puta. Asusto. No tengo. No tengo. Hombre, ha soltado un arma. Ha comido balas ahí con la bronca, bueno. Hay otro, ahi. Ha tocado ahí. Sí. ¿Sabes que puedes desmantelar las armas para conseguir... Eh... ...material? Sí, sí, sí. Y te da balas también. Uy, 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 uy. Bueno, muere. Es más peligroso eso ahí. El objetivo está para allá, ¿no? Para allá. ¡Para allá! Pues venga. Al ataque. Uy, que rápido. Vamos a subirnos aquí, que seguro que hay luteo. A ver qué sube antes. A ver qué sube antes. Oh, tío. Es que tengo el cable que a veces me molesta. Ah... Para hacer las... ...las tonterías estas que la van. ¡Opa! 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 ¿Quién ha llegado antes? Me ha ganado yo. Sí. ¿Te ayudo? ¡Dios, que me caigo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aaah! 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 Que no, que no, que no, que no. ¿Esto qué es? Para ti, para ti, para ti. A ver, que veo como lo abras. Está duro. Ahí, ahí, esos músculos. Ahí todas las partículas se van a la flor, me he dado cuenta. Mi florecita. La florecita que tienes en el corazón. ¡Uuu! ¿Me la quieres oler? ¿Que quieres ir hasta arriba? Ok. Estoy demasiado ocupado. Escalando aquí todo innecesariamente. Esto es como el Breath of the Wild, tío. A ver que hay ahí. Algo interesante. No parece que hay mucha cosa. Ahí parece que hay algo. ¡Uy! ¡Qué lejos estás! ¿Me ves llegar volando? Eh... Hostia, está súper... Ah, sí, sí, sí. Se espera, ¿cómo voy, eh? Hostia, cómo mola. Voy a hacer el aterrizaje del héroe. Aterrizaje del héroe. Hay que ver si puede. Se te ha roto el rig, pero de una manera. Me ha molado, tío. O sea, se te veía como un pixel de lejos. Yo, pues se la he hecho de verdad. No sé cómo se me ha visto el avatar. Ah, tú juegas de pie, claro. Sí. Es que estoy cansado, tío. A mí me da pena. Bueno, esto hay que abrirlo, ¿no? Esto es como un vautos. Hostia, hay que entrar. Pues venga, vamos a entrar. Esto es un dungeon, ¿no? No me han dado. Perdón. Pues no sé. Nunca he hecho uno. Cuidadín, cuidadín. No, salió en tiros ya. Ah, vale. Ahora lo que hay que hacer es salir fuera del ascensor. Y... Y en ambos cada. De malos. Es un ambush. Es un ambush. Es un trap. Es un trap. ¿Estás listo? Dale. Voy a digitar la idea, robot. Digitale y tal. ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Hay más malos? ¿Cómo corres, cabrón? Como si no hubiera un mañana. Vamos para allá. Está lejos, ¿eh? Creo que el objetivo. ¡Oh! ¡Vaya santo he pegado, chaval! Nos marca el objetivo en la copa de un árbol. Esto es una misión para super ardilla. Chip and Dale. Chipichop. Chipichop. Recatadores. Chipichop. Los mejores. Cuando intervienen ya no hay que temer. Los malos tienen que correr. Chipichop. Recatadores. Chipichop. Los mejores. Cuando intervienen ya no hay que buscar. todo lo vienen a clagar. Chipichichipicho. Rescantadores. Chipichipicho. Los mejores. Chipichipicho. Oh, que fácil, ¿no? Ah, espera, que viene más. Si, le da por detrás. Ah, coño, cuidado. Si son fáciles de matar luego, ¿no? Yo voy por otro lado, ahí, para ver si están. Ah, mierda, me he quedado sin mención. ¿Dónde estás tú? ¿Tienes? ¿Vas bien o qué? Si. Yo lo que necesito es... Hostia. ¿Quieres munición? Necesito coger munición o alguna pistola por algo. ¿Quieres un arma? Esta es de un arma. Espera, espera, he encontrado una, he encontrado una. Ah, ah, fuck you. Ah. Se me matan. Vale. Ya están muertos. Uff. 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 Lo que he pasado mal con este, eh. Me he quedado. Lo voy a curar. Ah, coño, ¿y esto qué es? Ah, esto es para desactivar la barrera. Igual la estrategia es venir aquí, quitar la barrera y... Y ahí hay un armario con el looteo. Ay, ay. Hostia. Yes. Mira esto. Eso es un lanzagranadas. Uuuu. Lanzagranadas, chaval. Uuuu. Esto va a venir bastante bien. Ah, y aparece como un láser. ¿Ves el láser que sale de la punta? No. Ah, bueno, yo sí. Hace como una parabola, ¿sabes? Como que es un lanzagranadas de estos que rebotan. Qué bueno, tío. ¿La quieres? Mira, cógelo. Para que lo veas. Ah, sí, déjame probarlo. Tienes que saltar. Tienes que hacer... Ahí, esto. Ahora. Ole, qué guapo, nene. Aquí ya no queda nada. Y piedras. Piedras para matar a los robots también es lo importante. Poder. Y la hierba alta esta se supone que es para... Aquí está. La traigo como un perrico. Venga, venga, chicos. Venga, venga, chicos. Venga, pilla, pilla. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ven aquí, ven aquí. ¡Ay! ¿Quién es un robobueno? ¿Quién es un robobueno? ¿Quién es un robobueno? ¿Quién es un robobueno? Es como un rabito. Es como un rabito. Un rabito, sí, sí. Muy bien, tío. Una piedra dura, ¿eh? Tírala arriba que la disparo. Ah, hostia. Tira el plato. Tira el plato. ¡Plato! ¡Uy! Un poco más alto. Es que pesa mucho. ¡Plato! Yo era que lo he dado. ¿Pero más arriba no puedes? Venga, a ver. ¡Cuidado con el pecho de tu casa! La tiro más arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Vaya platazo. ¿La has dado o no? Hostia. Muy bien. ¿La has dado a la piedra? No, no, que va. Demasiado alto. ¡Demasiado alto! Es que no tienes término medio. Es que yo... A mí me dices alto y yo tiro alto, tío. ¡Al ataque! Espera, que hay una caja ahí de luteo. Ya estás, fuera. Espera, espera, a ver. No, no, da igual. Ya estoy a tope ahí. Me encanta porque te ponen música Ternom cuando vuela. Mira, 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 mira. Esperito, esperito. Te he atrayo la piedra. Te he atrayo desde allá. A ver, yo quiero rellenarme toda la munición. Y toda la energía. Venga, a tope. Salvar la monedad está muy bien y eso, pero jugar con la piedra mola mal. Mira, mira. A ver, ¿dónde estás? Detrás tuyo, detrás tuyo. Mira, mira. ¡Hostia! ¿Cómo la tiras tan fuerte? Eh, eh, que no se podía. ¿Qué haces así? Es que sí, así va mejor. Antes lo he hecho así. Un fliqueo de la muñeca. En flip, el troco está en la muñeca. El troco es la muñeca. Acabo de encontrar la piedra. Acabo de encontrar la piedra. ¡La piedra! ¡Olé! Pues ya he aprendido a tirarla alto. ¿Sí? ¿Eh? ¿Dónde está? Mira. Ya sé cómo tirarla alto. Se ha quedado bugueada. No se puede coger. ¡Nuestra piedra! ¡Ya no se puede coger! Mira, esto es una manera de agacharse. Acuérdanos, Pedrita. ¿Yo te puedo quitar vida si te disparo? Ah, probalo. A ver si tienes cojones. ¡Ah! ¡Me he quedado sin munición! ¡Excusas, excusas! No, no. No, no me he quitado vida una vez. Dame otra vez. No, no me he quitado. Porque es fuego, amigo. Vale, pues la misión es... Mira, ahí te puedes mejorar cosas, ¿eh? Ah, sí. En el interfaz este. Si quieres ponerte lo del bolsillo. El bolsillo de la barriga. ¿Y eso dónde sería? Allí en el pecho creo que hay un más. ¿Cómo se llama? ¿La mejora? Ahora es que no lo veo, tío. No me acuerdo. No puedo cogerlo. A ver, quita, quita, quita. Espera, espera. Estoy intentando empujarte, pero no puedo. ¿Cuál era el puto...? Da igual. Vale. Tenemos que volver a la base, ¿no? No te vas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿De dónde estoy? Has desaparecido. ¿No me ves? No me ves. Estás encima mía. ¡Ah, hostia! Hay que esté como un puto mono. Hostia. Eres como Bambam, tío. ¡No! ¡Oh, chulo! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Tara! Pues yo voy a coger una fruta, mira. Voy a coger la otra. Ay... Espera, espera, que te reviente un huevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Los chuntos del campo. Vale. Pues venga, hazlo tú. Venga. Yo hago los honores. Campamento. ¡Tic! Vámonos. ¡Al ataque! ¡Uh! ¡Se va! ¡El teleférico! ¡Mira, mira la piedra! ¡Mira la piedra! ¡Mira qué bonito! ¡Se ve el tibidabo desde aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es más divertido si levantas los brazos. ¡Parelo!